Queremos contarle a los emprendedores vallecaucanos que hay una gran noticia para ustedes. Hemos ampliado la convocatoria Valle y Municipios hasta el 4 de junio. 6 de la tarde hacemos el cierre. Estaba para el 21 de mayo. Debido a la actual coyuntura que se presenta en nuestro país y muy especialmente en nuestro Valle del Cauca, queremos que los planes de negocio queden bien formulados, que tengamos más tiempo para hacerlo, que podamos hacerlo despacio, como se merecen los emprendedores en el Valle del Cauca. Por eso, con los 25 alcaldes que estamos haciendo esta convocatoria, hemos decidido ampliar 15 días la convocatoria. Y por supuesto, bajo la instrucción de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán. Entonces, emprendedores y emprendedoras, a formular bien sus proyectos y a presentarlos como debe ser.